Perros en acción, trae el mundo a tus manos. World of Show París 2011. World of Show París. 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 El Ponte Guillermo. En el grupo, Brick John. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! ¡Aquí está! ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! Gracias por la superfície de SESEMI. Vamos a dar el precio de la franquia. El precio de la franquia. El precio de la franquia. La franquia. Una realización de Perros en Acción para el Mundo